Buenos días Buenos días Buenos días Giovanni Buenos días a la teleaudiencia que nos ve el día de hoy pues en esta oportunidad queremos comunicar a todos los televidentes que vamos a estar abriendo cursos de modalidad regular fines de semana para todas las edades desde los 5 años hasta adultos Ok, sabemos muy bien que obviamente el inglés se ha vuelto esencial importante, básico no solo desde lo académico sino en lo laboral y obviamente en el desarrollo personal de cada persona y ustedes ya no, bueno la vez pasada que nos acompañaban, ustedes no son de un año ni de dos años, dime, ustedes tienen un bagaje de años trayectoria en el ámbito de la educación del inglés y sobre todo pues eso se ve reflejado en los estudiantes que han salido estos cursos siempre van pues obviamente con esa calidad, con esa trayectoria y ese bagaje de obviamente de conocimiento que sus docentes le dan a cada uno de los estudiantes, las edades mencionabas obviamente que hay diferentes edades en los cursos federales fin de semana ahorita que van a iniciar o también de lunes a viernes Así es Giovanni, Centro Cultural Nicaragüense norteamericano tiene más de ya 80 años de ser pioneros y ser un puente cultural entre Nicaragua y Estados Unidos Así es Nuestra forma de enseñar es completamente distinta a las demás academias nosotros nos diferenciamos en ser esa conexión porque si vos estás aprendiendo un nuevo idioma entonces estás aprendiendo de cultura y Centro Cultural invierte mucho en la parte en la parte esencial que te hace conocer y entender cómo funciona el idioma para eso contamos con un departamento de cultura, verdad que mes a mes está promoviendo una agenda cultural muchas de las actividades son en español otras en inglés y eso complementa también las clases que nosotros impartimos aparte de eso contamos con una biblioteca una biblioteca es completamente pública el acceso es completamente gratis se llama Emily Dickinson esta biblioteca está ubicada dentro del Centro Cultural y que te digo tiene más de 3.000 ejemplares todos en inglés y es de uso para todo el público en general y específicamente también para nuestros estudiantes hacemos diferentes actividades como robótica actividades culturales que hacen una inmersión entre la cultura nicaragüense y la estadounidense como un solo fin y nuestros estudiantes pueden ser partícipes de todas esas actividades tenemos aparte de eso diferentes espacios que nos permiten desarrollar todas esas actividades y con respecto a los cursos efectivamente empezamos este 26 de septiembre nuestros cursos en modalidad regular empezando desde las 8 de la mañana en el primer turno hasta las 8 de la noche que termina que finalice el último el estudiante puede escoger el horario si lo hace por la mañana por la tarde o bien puede ser por la noche para las personas que trabajan y desean aprender este bonito idioma y también tenemos la modalidad de fin de semana dos turnos por la mañana por la tarde en sábado y por la mañana en domingo ¿verdad? los cursos tienen diferentes edades nosotros estamos catalogados y clasificamos nuestros programas por edades empezando desde los 4 años hasta los 6 ese es nuestro primer curso se llama Small Wonder luego tenemos el programa Children empezando desde los 7 a los 11 luego tenemos el programa Teams de 12 a 16 y ya el programa Adultos que tiene un fin comunicativo 100% comunicativo al finalizar el programa cualquiera de todos los programas que nosotros ofrecemos el estudiante va a tener la habrá reforzado todas las habilidades que le van a poder permitirse comunicar de manera fluida en el idioma inglés y para las personas que también están interesadas o están aplicando ¿verdad? por ejemplo a universidades en el extranjero o alguna oportunidad de beca nosotros contamos con una oficina que se llama Education USA y esta oficina brinda asesoría completamente gratis para personas que están en esa búsqueda de esa oportunidad te cuento que las oportunidades existen y son infinitas así es pero a veces por desconocimiento ¿verdad? no nos enteramos cuándo aplicar cómo podemos aplicar cómo podemos realizar ese ensayo que nos están pidiendo por ejemplo la universidad o realizar nuestro CV educativo así es entonces esa información te la brinda la oficina pero muchas de las oportunidades para vos aplicar que es lo que necesita el inglés eso es lo importante y que mejor que usted pueda aprender y que se pueda acercar porque ya se inician los cursos y algo que me encanta lo que estás mencionando y decía Carlos es el hecho de la cultura y es por eso que aquí Arquímede comentanos por favor acerca de lo que este cineforo porque Carlos nos hablaba pues obviamente que no suele aprender inglés es el hecho de conocer la cultura conocer las tradiciones conocer el país conocer la historia comentanos del cineforo así básicamente lo que nosotros también desarrollamos son actividades de cineforo este tipo de actividades consiste en presentar una película y luego tener una charla una conversación con las personas que llegan y asisten normalmente se hacen en inglés también se hacen en español en estas ocasiones pues también vamos a tener el festival de cine Ícaro hoy jueves entonces vamos a tener la proyección de la película I Am My Immigrant esta película básicamente es una recopilación de información de ADN de donde vienen todas las personas y como han formado el país de Estados Unidos entonces como está formado a través de diferentes culturas de diferentes tradiciones y vamos a tener a la directora de la película a través de videollamadas para poder conversar con ella y conocer un poco más a profundidad sobre cómo desarrolló la película y vamos a tener a estudiantes de nuestros cursos de inglés e igual el viernes también vamos a tener la proyección de la película esto a través de una de una de una gestora cultural Valesca ella va a tener este cine foro básicamente se llama la última ronda la película y vamos a hablar sobre cómo el proceso educativo también ayuda a las personas en insertarse culturalmente y entender las diferentes culturas no solo en Estados Unidos sino también en Europa entonces básicamente estos dos cine foros los vamos a estar desarrollando jueves hoy a las una y treinta de la tarde y mañana a las cuatro de la tarde al final del cine foro de mañana vamos a tener también un pequeño compartir con las personas que nos acompañan como parte pues también del trato de la manera de conectar con las personas como lo mencionaba Carlos la biblioteca Emily Dickinson también tiene diferentes actividades como cuentacuentos también tenemos actividades de robótica e igual también diferentes conversaciones o charlas o cursos que desarrollamos de manera gratuita casualmente estamos desarrollando un curso de escritura este curso de escritura es para ayudar a los jóvenes que desean estudiar en Estados Unidos o quieren aplicar alguna beca para enseñarles cómo redactar el único requisito que se les estaba solicitando es que ya supieran el idioma entonces básicamente los estamos puliendo por decirlo así en el sentido de que puedan desarrollar mejor su escritura igual vamos a desarrollar próximamente un curso nosotros le llamamos MOOCamp estos cursos son para docentes que ya están en el proceso de finalizar su carrera o igual ya están en el proceso de enseñar inglés estos cursos van a ser igual gratuitos y van a consistir básicamente en el tema de discapacidad como un docente del idioma inglés puede insertar a una persona que no tiene o sea que tiene discapacidad en las clases y poder hacerlo también participe entonces básicamente enseñarles herramientas a los docentes para que puedan seguirse desarrollando oye me encanta este conglomerado de actividades que ustedes llevan a cabo no solo la enfocada en la formación del hombre y la mujer los niños y las niñas aprendizadas de inglés esto va en la formación desde que obviamente conozcan una cultura el que se les abra puertas ustedes hacen ferias también laborales con todo su aliado estratégico le están ayudando a muchos jóvenes a buscar obviamente cómo aplicar y es verdad el hacer esa carta o el hacer mejor dicho esa solicitud que usted la tiene que hacer en inglés es muy diferente a lo que usted puede creer que puede escribir en español y es muy importante ser lo más importante una solicitud de una beca entonces que bueno que usted tenga todo este seguimiento y este obviamente ayuda a muchos jóvenes ¿es gratis el cine foro? ¿tiene un costo el día de hoy y mañana? el día de hoy y de mañana no es totalmente gratuito abierta a todo el público únicamente pues como siempre para mantener las normas de bioseguridad siempre el uso de mascarilla y de alcohol pero básicamente todas nuestras actividades son abiertas al público excelente para que puedan abocarse y ser parte también de estas actividades y obviamente todo esto está ahí en las redes sociales donde las mismas televidentes también pueden conocer mi estimado Carlos efectivamente si aún no nos siguen en nuestras redes sociales vayan inmediatamente ahorita tomen su teléfono denle en seguir a nuestra página de Facebook Instagram estamos en todas las redes sociales para que se den cuenta ¿verdad? de todas las actividades que nosotros tenemos preparadas para usted y sobre todo no perder la oportunidad de aprender este bonito idioma que ya es una frase bien trillada abre puertas pero es que realmente es así es algo que no lo podemos cambiar y es el idioma global puedes hablar cualquier idioma pero si hablas inglés te vas a poder comunicar en cualquier lado sin ningún problema mi estimado Carlos aparte de eso contamos con facilidades de pago ¿verdad? inversiones desde los 33 dólares en el caso de los niños y 42 dólares en el caso de los adultos excelente entonces no pierda la oportunidad usted decía ¿en qué horario quiere estudiar? tiene de lunes a viernes tiene la modalidad de los fines de semana los niños también los adolescentes pueden tener esta puerta para que desde ya hablen inglés y eso les va a ayudar en el colegio y también en su formación universitaria futuro y también en la parte cultural con esta invitación hoy una y media allá en el centro cultural nicaragüense norteamericano el Cinefour y mañana también a partir de las 4 a las 4 y media ahí van a estar también disfrutando estas dos películas para que usted pueda ser partícipe de esta actividad muchísimas gracias a Carlos Jiménez coordinador de atención al cliente del centro cultural nicaragüense norteamericano y también a Arquímeda Hernández oficial de cultura y comunicación del centro cultural nicaragüense norteamericano nos vamos a una pausa y venimos con más del programa reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal 12 punto com punto ni ¡Gracias!